Esta es Punta Arena, talla de unos 500 metros, pero hay varias playitas, cerca, en los alrededores, pero esta es la parte donde tenemos un pueblo, es un barcadero, aguas tranquilas y pocas profundas, no, ahí es poca profunda, no puede meterse hasta el final sin problema. En servicio, en la parte de aquí hay unos baños públicos, un kiosco, un restaurado, pero no mucho, hay varias portadas aquí, no sé que hay varias playas cerca, la ley, ahora las otras playitas. Gracias por ver el video.